En este día tan especial traigo estas frases para decirte lo mucho que te amo mi amor Aún eres mi chiquilla aunque estés cumpliendo 15 años Hoy me siento tan dichoso de un lindo hogar que Dios me regaló En él dos frutos muy preciosos que adornan el calor de un gran amor Ahí nace una flor muy hermosa que hace 15 años vi nacer Hoy llega a su fantasía la magia de sentirse una mujer Dios te bendiga mi bella que ilumine siempre tu camino Quince besos, quince abrazos brotan de mi corazón por ti Nunca olvides mi amor que pase lo que pase siempre estaré a tu lado Y hoy con tu familia y tus amigos celebraremos juntos tu día más esperado Ayer cuando eras una niña cuidaba de tus pasos sin cesar Mi amor gracias por aceptarme los consejos y regaños que te di Hoy ya cumple 15 años una diosa muy hermosa una mujer Yo con el alma en la mano te dedico con amor esta canción Dios te bendiga mi bella que ilumine siempre tu camino Quince besos, quince besos, quince abrazos Quince besos, quince abrazos brotan de mi corazón por ti Para ti Para ti Para ti Para ti Dios te bendiga mi bella que ilumine siempre tu camino Quince besos, quince abrazos brotan de mi corazón por ti Para ti Para ti Gracias por ver el video.